Tuvimos alguna situación de cortocircuitos en cables, nos reportaban un árbol derribado que se ha tirado en el pizazorco y nada más fueron los reportes que recibimos, no hubo nada, afortunadamente pues en lo que cabe estuvo bien, no hubo afectaciones mayores y pues esa fue la situación. Nosotros inmediatamente activamos el protocolo, un sistema de comando de incidencias y pues de esa manera nosotros estuvimos monitoreando todas las zonas junto con la policía municipal, la policía artificial, la terena, la policía estatal, estuvimos monitoreando y afortunadamente pues no hubo grandes daños que reportar. Bueno, pues el director de protección civil los vimos anoche recorriendo la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca y para que la población sepa, porque estamos en septiembre, curiosamente pues la mayoría de sismos han sucedido en este mes, ¿cuál es el protocolo que debemos de seguir? Bueno, nosotros primeramente debemos de tener un plan, precisamente un plan familiar, ya que pues por lo regular en estos tiempos de pandemia todo mundo nos encontramos resguardados, entonces debemos de tener un plan familiar de protección civil. ¿De qué consta este plan? Punto número uno, vamos a detectar riesgos. En este plan debemos de incluir lo que son riesgos en casa, zonas de seguridad, dentro y fuera de casa, debemos de revisar mobiliarios, instalaciones, ese es el punto número uno. El punto número dos, debemos de realizar un croquis, precisamente en ese croquis vamos a crear nuestras rutas de evacuación, nuestras posibles rutas de evacuación dentro de nuestro domicilio, trabajo o en alguna situación que nos encontremos en el inmueble que nos encontremos. El punto número tres, vamos a tomar la mejor decisión como familia. Si en algún momento se nos presenta un sismo, debemos de tomar la decisión correcta, donde vamos a acudir y pues precisamente todos estar en este común acuerdo. Y el punto número cuatro, que incluye este plan familiar de protección civil, es realizar simulacros, vamos a realizar ensayos en los cuales pues vamos a ver cómo accionar en caso de un sismo. Ya lo presentamos el día de ayer, pero vamos a activar, por lo regular en este tiempo, vamos a activar este plan familiar de protección civil. Si nos toca de día, ya debemos de activar nuestro plan interno de protección civil. Ese plan interno de protección civil es particular de cada empresa, dependiendo del número de personas, tipo de giro, el lugar, todo. Debemos de activar el plan interno de protección civil también. Y algo muy importante que debemos de tener en claro es la mochila de emergencia. Esa mochila de emergencia es prácticamente de supervivencia, de la que nos va a salvar si en algún momento se presenta un sismo muy fuerte y que se derrumba la casa. ¿Qué debe de contener esta mochila de emergencia? Documentos importantes. Número dos, un directorio de la familia, tener alguna situación de si somos alérgicos a algo, si padecemos de algo. El punto número tres, los víveres. Precisamente debemos de tener víveres enlatados, agua bien sellada. El punto número cuatro, que vamos a tener botiquín. Un botiquín de primeros auxilios, el cual va a ser de bastante ayuda si en algún momento presentamos alguna situación. El punto número cinco, pues alguna herramienta que podamos llevar básica y que no sea punto cortante. Y el punto número seis, radios. Radios con baterías. Con baterías recargadas. No, precisamente para esto, porque al final parte de la comunicación, la que no se nos pierde es la de ustedes, ya que por medio de radios, por medio de esa comunicación, es la que no se pierde y ustedes nos ayudan precisamente a difundir lo que esté pasando al momento. Bueno, usted detectó el día de ayer algo, porque desafortunadamente hacemos simulacros, pero no todos le tomamos la seriedad. Yo creo que el día de ayer fue muy buen ejercicio para saber qué es lo que nos puede fallar en un sismo de otra magnitud o que haya donde haya algún otro tipo de desastres. ¿Usted qué visualizó? Que usted dígale a la población, cuando esté temblando, no haga esto o haga esto. Bueno, el día de ayer, quiero comentarlo, fueron más aciertos de la población que errores. Uno de los aciertos fue que activaron este plan familiar, todos se evacuaron y se acercaron a su zona más segura, eso es como familia. Ese es un punto que detecté muy positivo para nosotros. El punto lo mejor negativo es la comunicación. Sabemos que en algún momento nosotros presentamos preocupación por la familia, pero ¿qué pasó? Pues como todo, saturamos la red. Por eso en este momento lo que yo les recomiendo cuando se presente un sismo de esta magnitud o tengamos alguna situación de emergencia, lo que es que utilicemos es el WhatsApp. Ese WhatsApp no se satura. El día de ayer, WhatsApp estuvo trabajando muy bien, por ese medio estuvimos trabajando y desafortunadamente las redes de comunicación como el teléfono fijo y esos sí se saturaron, se cancelaron las líneas. Entonces, ese es el punto que debemos de tratar. Y el otro no, debemos que al momento de salir de casa, de salir del negocio, de salir del lugar donde estemos, lo primero es cortar el suministro de luz eléctrica. Es lo primero que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque este sismo puede provocar incendios, puede provocar otra situación de riesgo. Entonces, ese fue el punto que detecté que la mayoría salió corriendo y no se fijó estos riesgos que podían estar dentro de casa. Aquí van a provocar otra situación de peligro. Entonces, esos son los puntos que detectamos. Le digo afortunadamente en el tema de evacuación, detectamos muy correcta la participación de la ciudadanía. Vimos muchas familias en su zona de menor seguridad y ese es el punto que realmente nos interesa un poquito más. Fíjese usted que, director de Protección Civil, que el centro histórico de Tlaxiaco es donde considero que puede haber un poco de riesgo por las construcciones de, aparte de adobe, de, pues, bueno, que a veces resisten más, pero de que tienen cierto ya tiempo, ¿no? Y que históricas en este caso. ¿Ustedes consideraron ya, afortunadamente ya no tenemos comercio ambulante o en tanto como teníamos en otro momento, ya consideraron o pudieron entrar ustedes rápidamente para verificar si había algún daño, por ejemplo, en el templo? ¿O en el, digo, de la situación de operatividad ahorita que ya no están los comerciantes ambulantes para poder acceder en caso de una emergencia? Así es. El primer punto en el que entramos a verificar precisamente fue el centro en estos espacios que comentas. Lo único que detectamos fue una fuga al lado de la iglesia, fue una fuga de agua que se ocasionó por este tema del sismo, rompió la tubería y fue que ocasionó lo que es la fuga de agua. Pero la iglesia, las calles que están cerca de la iglesia, todo el centro histórico, afortunadamente no hubo daños, no hubo situaciones. En el callejón donde tenemos una casa que es de adobe, que precisamente estos días estaba desprendiendo un poquito del revoco que tiene y no presentó ninguna fisura, no presentó ningún riesgo. Y se monitorearon primeramente esas casas que precisamente tienen ya varios años y eso es lo que primero se monitoreó en la ciudad de Tlaxiés. ¿Se pudo acceder fácilmente al centro histórico? Sí, así es, se pudo acceder exactamente muy rápido. En el reloj paramos unas unidades por donde estaba anteriormente la cárcel y paramos otras unidades y sí, efectivamente se pudo acceder. Se dio todo el recorrido pie-tierra y efectivamente pudimos recorrer de manera eficaz todo el centro histórico. Bueno, otra de las grandes preguntas que le tenemos, la distancia entre ahora las instalaciones del IMSS, que es el hospital que tenemos con capacidad para atender en un momento de desgracia y la ciudad de Tlaxiaco, ¿no se convertiría en un obstáculo para poder atender a personas en estado de gravedad en dado caso se presentara? Realmente no presenta un obstáculo la distancia, lo que sí nos presenta un poquito un obstáculo es precisamente la comunicación. En este caso, lo que detectamos ayer fueron los topes, ¿no? Tenemos varios topes, lo que es para llegar al hospital y eso es lo que se nos presentaría un poquito, se nos quedaría complicado. Ya lo vamos a checar en este momento con los compañeros de la policía vial para que nos ayuden en este tema de desarrollo urbano, pero liberar lo que es por lo menos el tope de ida para el hospital. Y ahí, yo creo que es más apto ahí arriba, tenemos más espacio, tenemos suficiente espacio para maniobrar y si en algún momento tenemos que hacer una situación ya más grande, de un triage más grande, pues lo podemos hacer incluso en el hospital, pero así con ese espacio. Entonces, la distancia no la considero muy peligrosa o muy riesgosa, al contrario, los sistemas de emergencia ya saben, activa su protocolo prehospitalario. Aquí debemos de disminuir la carga, al hospital llegaría nada más la carga ya de gravedad, de situaciones más riesgosas, pero al hospitalario lo checamos aquí en el centro y de aquí se va a salir. ¿Checarlo aquí en el centro qué significa? ¿Que lo podrían ustedes checar en la ambulancia? Exactamente, y por lo regular en estas situaciones, en la mayoría de casos, lo presentamos en el 2017, pero la mayoría fueron crisis nerviosas, eso es lo que presentó la mayoría en el 2017, que recordemos también fue un sismo muy fuerte, fue crisis nerviosas, entonces todo eso se puede controlar aquí y no saturar al hospital. Si llegamos a saturar el hospital, pues no vamos a tener realmente las emergencias de gravedad. Por eso es que nosotros aquí hacemos un triage, o sea, elegimos al paciente y de acuerdo a ese triage se va el paciente al hospital. Bueno, otra de las grandes preguntas, en situación de emergencia, digo que Dios no lo quiera, pero se puede presentar, ya lo vimos ayer, todos nos espantamos. ¿Tenemos ambulancias suficientes en la ciudad? Creo que ustedes cuentan con una, protección civil con otra, o bomberos y protección civil. En dado caso, yo creo que se incorporaría IMSS, ISTE, que son alguna otra particular. Tendríamos alrededor de cinco ambulancias disponibles en Tlaxiaco. ¿Considera usted que son suficientes para este número de población? En dado caso, se presentara un sismo de esta magnitud, a lo mejor ocho en esta ciudad de Tlaxiaco. No, realmente como ambulancia yo creo que no nos daría abasto, ni en la ciudad más grande no se darían abasto las ambulancias, pero lo que sí podemos hacer precisamente es hacer caso a las recomendaciones de protección civil. ¿Qué hacemos? Pues precisamente todos debemos de haber primeros auxilios. Hemos dado cursos, hemos compartido los conocimientos que tenemos. Esto es lo que realmente nos ayuda. Realmente en alguna situación de emergencia, la ciudadanía nos va a ayudar precisamente a reforzar eso. En segunda, a controlar las crisis también nos pueden ayudar algunas dependencias. Pero bueno, también quiero comentar, ayer en el momento del sismo, varias corporaciones o varias empresas, incluso particulares que están a este tema, comunicaron con un servidor y también se accionaron. Y de esa manera nosotros estamos tratando de ayudar. Las crisis nerviosas no se tratan en ambulancia, se tratan abajo de una ambulancia, las vamos a tratar. Ya en una situación de algún daño, alguna herida, esa sí se trata en la ambulancia. Y bueno, para eso sirve también el comando de incidencias que tenemos en FLAGIEFO. Lo que nosotros vemos, nos juntamos las corporaciones y de aquí determinamos cuál es la prioridad que debemos de darle y a dónde se van a mandar. Si tenemos cinco ambulancias, ¿para dónde es la prioridad mandarlas? Si tenemos una corporación que pueda tener una emergencia bajo ambulancia, también para este momento se va a trasladar. Entonces para eso vamos a tener el comando de incidencias. Pero bueno, la respuesta que comentó, pues no, 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 nunca va a haber una satisfacción en la ambulancia. Siempre tiene que, tenemos que ver precisamente por eso, por esta situación de darle prioridad a los pacientes. Otra parte que usted ha comentado ahorita y que es importante, en dado caso de que le digo sucediera un sismo y que hubiera ahí algunas afectaciones a las personas, ¿cuál es la forma correcta de comunicarnos para decirle en mi casa tengo un lesionado, en mi casa tengo esta situación? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál va a ser el teléfono y cuál va a ser la línea de comunicación? Y puesto que también podemos tener el riesgo de que no tengamos líneas telefónicas en ese momento. Bien, como lo comentaba ayer, la comunicación que nos funcionó muy bien ayer fue lo que es redes sociales como Facebook y WhatsApp. El número que nosotros manejamos para WhatsApp, 953-195-4646. Ese es el número exclusivo de Protección Civil y Bomberos, las de cuatro horas. Ayer nos funcionó muy bien, entonces pudieran enviarnos. Yo les recomiendo que si en algún momento pueden, si tienen alguna situación de emergencia, nos envíen audio. Recordemos que WhatsApp puede enviar audio para que nosotros podamos escucharlos y acudir al lugar. A veces con el movimiento o la situación de emergencia que tenemos, el leer mensajes se nos complica a veces un poco, pero sí lo tratamos de hacer. Pero sí, de preferencia el diario audio. El WhatsApp es lo más indicado en estas situaciones de emergencia o de sismos fuertes, amigo Ramón. Los lugares públicos que se están ocupando en esta mañana, hablemos de Palacio Municipal, Mercados, el Templo de Santa María de la Asunción, ¿no presentan ningún daño? No presentan ningún daño. Ya hicimos la inspección, hicimos ayer la inspección. Hoy vamos a acudir nuevamente. A lo mejor vamos a ver, a lo mejor ayer se nos pasó algún detalle, pero hoy lo vamos a ver. Lo único que sí nos reportan es una casa en el centro de las, ya que tienen varios años, que sí presenta daños, entonces vamos a acudir el día de hoy a esta casa que está en el mero centro y a la iglesia, al palacio, a todos esos espacios que, pues bueno, ayer los visitamos, pero que no presentaban, pero hoy vamos a volver a visitarlos para que pues precisamente aseguremos al cien por ciento que no tiene daño. Las escuelas, aunque no se están ocupando, pero pues algún diagnóstico que tenga o se va a realizar apenas. El día de ayer acudimos a las escuelas con este convoy de policía municipal, TEDENA, policía estatal, acudimos a las escuelas, lo que se ve, cuenta con su velador, no nos reportó ninguna situación, nos dice que todo en orden. Lo que sí nos acudimos fue a la ley de reforma. Ellos ya tenían una situación que ya tenían grietas por los temblores, por los sismos anteriores. En esta ocasión, ahora sí, son grandes ahora, entonces sí presentó un daño en alguna zona. En un edificio fue nada más en lo que es en la ley de reforma. Hoy, el día de hoy vamos a recorrer las demás escuelas para ver alguna situación que se presenten. Igual las agencias y los directores nos van a apoyar en este tema. Si presentan alguna grieta, nos los van a reportar. Bueno, pues en este tema de la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma, ¿el edificio es el más grande que vemos donde presenta grietas o es algún otro más pequeño? No, este grande es el que nos está presentando grietas. Les digo, ya lo tenían, pero ahorita se agrandaron un poquito por este sismo del día de ayer. Bueno, pues estaremos pendientes para ver si representa, si puede continuar prestando el servicio, toda vez que en unos días, en unos meses más, tal vez se regrese a clases. Pues algo más que nos quiera decir el director de Protección Civil, director de Bomberos. A ver, ¿cuál es el nombre correcto que les debo de decir? Director de Bomberos, director de Protección Civil. ¿Cómo le debo de llamar? Primero, perdón. Al que gustes, Ramón. Literalmente la dirección o la coordinación que se le llama correcto es la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. ¿Ese es el término correcto que se maneja? A Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Exactamente. Bueno, pues algo más que nos quiera decir el coordinador, entonces, de Protección Civil y Bomberos. Claro, nada más lo que sí me gustaría recordar siempre, siempre y en todo momento, estar pendiente de las redes sociales, de los medios de comunicación, que para nosotros son muy importantes, que son la situación que nos ayuda a compartir esta información. Y los números de tele, siempre tenerlos en casa, si es posible, pegarlos en un papel, en el refrigerador, en la torcina, en la sala, los números de emergencia, ¿no? En este caso, los de Bomberos, 953-55-203-68, que es el número fijo, pero en alguna situación de emergencia, el que nos ha funcionado más es el WhatsApp, que es el 953-195-4646. Eso quiero recordar y quiero que se grave la ciudadanía de Amigo Ramón y, pues, por medio de ustedes, que nos ayuden a compartir. Bueno, pues le agradecemos infinitamente y nuestro reconocimiento, como siempre, a Bomberos y a Protección Civil por su trabajo que realizan en pro de la Protección Civil de la Población. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Amigo Ramón. Saludos a todos. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted el reporte. Comparte el video, por favor, compártalo, de la manita arriba a nuestra página. Regresamos, regresamos con ustedes.